Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, preparó la exposición Salvador Novo, Imagen Pública, retratos privados del Fondo Fotográfico del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. Como es habitual, dentro de las labores que desarrolla Museo Sumaya, el acervo fue revisado por el área de conservación para dictaminar el estado de las piezas y, en su caso, efectuar los procesos pertinentes para su óptima exhibición. En el Fondo Salvador Novo se encontraron varias técnicas, entre las que se destacaron la albúmina y el ambrotipo. Posterior a la identificación de las piezas, se elaboraron propuestas de restauración para los casos en que fuera indispensable. Para eliminar los restos de adhesivos del reverso de las fotografías, se efectuaron diferentes procesos según las necesidades de cada obra, como limpieza con acetona o bisturí, reblandecimiento del adhesivo con calor y se removieron los restos de suciedad con una coma suave. Como una estrategia de conservación preventiva, al terminar el registro y restauración de las fotografías, se colocaron en una guarda de primer nivel de Mylar, protectores que van en contacto directo con la obra, por lo que es preciso que sean inertes y libres de ácido. Finalmente, el trabajo en conjunto de restauradores, curadores y museógrafos de Museo Sumaya permitirá que las fotografías de Salvador Novo se muestren en condiciones adecuadas, con la finalidad de que el público se acerque a la figura de uno de los escritores que con su obra y personalidad dio una de las notas literarias más originales del siglo XX mexicano.